hola chicos el día de hoy vamos a continuar con la campaña de tankings 3 veamos aquí en continuar y pues nos va a cargar nuestra patria guardada dice que podemos recoger las piaturas rápido con F2 o con los accesos rápidos del 0 al 9 y pues la verdad solo utilizo los objetos listo a ver en que sabamos estos son los baños para que aumenten de nivel los demonios ven 90% listo le ponemos aquí a ver si se va a tomar un baño ni uno solo pero es que también tenemos nuestras unidades aquí afuera a ver si estamos con el con el ogro este no se asumir tengo acá, tengo un montón listo entonces miramos que podemos mejorar bueno para que se regenere la mazmorra aumentare los puntos de vida del orco y aumentare el daño y el daño del pot esto no 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 bueno lo acepto para que podamos investigar más cosas vamos a la reticencia de las arañas uy más piaturas sé que nos faltan esperamos esperamos podemos encontrar a ver si podemos comprar dos criaturas más ah bueno hay veces para que haya más daño compremos las criaturas bueno ya tengo uno y uno de estos estos ya tengo han entrado enemigos en la mazmorra ah mira que otra dañita para internales y acá tenemos los enemigos no? y están atacando el salón del trono guau 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 como así si a mi es que está esta noche no puedes esperar porque quemas te lo vamos a atacar a esto vamos a hacer mejores para los demonios más vidas mejores para Tyra vamos a recoger uy el problema es que tal vez no tenga espacio para para Tanko tengo 6 y ahora hay para la entonces si toca agrandar esta parte no por no te entran ah que está ah que está muerta estos reviven aquí en el vórtice si se que reviven ah no reviven a cambio si se que recrece ese portal de donde va a resucitar lentamente aquí ok pues vamos a ampliar aquí para que tengamos las suficientes escamas para los demonios mira que estaba recuperando el problema es que no tenemos suficientes manos no pero ya va un montón en la calle están consiguiendo una cámara la otra cámara y nos quitamos simplemente 6 y ya con eso debería estar aunque pues yo no sé para trabajar pero es eficiencia 90% listo que hacemos que hacemos que hacemos que hacemos que hacemos trampas trampas para que entrenen mejor ven nos seleccionamos a todos 3 3 6 mira que hay incluso un nivel 6 nos ponemos a entrenar y pues tenemos un montón de trazos vamos a atacar primero las torres porque si no nos van a estar haciendo daño tenemos aquí algunos hechizos pero pues no bueno ahí tenemos que aguantarnos son dos esqueletos creo que hacía acabar con ellos y y y y y y y y listo, ataquemos a este listo, ataquemos a este ah, no podemos pasar, toca investigamos más hechizos activación, activación, lava el cerebro, con esa opción no lo conozco, tengo hermana, no muertos uuuh que vida de frente listo, ah bueno, mira que acá queda uno claro, pues vamos a atacar esta parte antes para que no genere más heros listo, y ahora pues vamos a envenenar el pocho bueno, dice muy bien, ¿no? otro suministro de agua? excelente nunca lo verán venir espero que esta cosa los ciegue y los deje sordos, o que los convierta en zombis, lo mismo verá, caos y destrucción jajajaja pero los héroes locales no eran tan estúpidos como los de otros lugares y sospecharon que algo iba mal un grupo partió rápidamente para proteger el agua y mira que hay que hacer tengo un equipo para flechas y ahí a mi a mi a mi Ostres Es Listo, ahí vamos entonces no pues nada este ese agua va a hacer mucho daño porque es 291 entonces estos hacen 110 Hmm... Estos hacen 145 Oh mira que llegaron otros vamos por este que es más de ahí a pero este no pensaba a mí la casa y listo listo tampoco es una ciencia exacta pero vamos a regresar porque pues ya está muy reducido nuestro ejército nuestra entrada está por acá mientras van llegando ven, miro que voy haciendo tiene un 90% 90% 90% ¡Adiós! ¡Adiós! vamos a cubriendo oro poco a poco y le vamos a escúchame un diagrama de oro donde ya tenemos que acabar mezclar feitas de oro o sea que uy mira este es nivel 7 110 de año no hacen más pero pues ufff y ahora una ah mira acá hay una beta de oro bueno ya no siento algo y eso ya no está cerca llegaron pero yo te quiero ¡Ay no! ¿qué es eso? aquí tenemos en el piso que ahora creo que ahora quedamos y que ahora quedamos y se quedaron ahí y atascados y ya pues tenemos muchas unidades a nivel 6 la verdad acá se están alimentando de mana al parecer hay enemigos en la mazmorra enemigos oye mira acá pues también podemos hacer más unas trampas y 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 van a ir por el dinero que no hay y y jodidos salidos ya que nos ponemos de aquí y y y están yendo allí a recorrer sus pardos a ver esto significa que no tiene casa y entonces esto está está armado de aquí en mi barrio y también con esto y cerramos esta parte y 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 acá pues creo que puede ver el menú de la tropa ah mira dice que tiene hambre pero eso también tiene otra necesidad ah mira notra necesita mana y 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 pues lo que vamos a hacer ahora es y atacar las tropas vamos a sacarlas por acá y vamos a dejar algunas que ya sabemos que vamos a hacer esta tropas y aunque vamos a dejar uno de estos dos de estos dos de los que curan dos de estas pero las otras también y listo ya con estas tropas vamos a dejar prepender para el resto de tropas vamos a Listo, ya se puso a atacar los otros gran graefos, vamos a ir aquí y vamos a mirar por donde podemos subir Y miren, ya hay un barro Uy, uy, uy Ah, mira, aquí está la... Ahora sí Bueno, llegamos aquí y vamos a mirar la mazmorra Quizá les puede suceder, defienden, vamos a atacar por aquí para que no Listo acá, pues igual también podemos utilizar hechizos Listo, listo, había faltado un momentico Esto ha sido algo, listo Sigamos entonces Ah bueno, incluso ya habíamos acumulado un montón de polvo Bien, mejoramos las unidades que mejoramos Mejoramos la orga Ah, pues ya está súper bien Mejoremos entonces los demonios Listo Listo Y ahora vamos a atacar ahorita Listo Listo Entonces tenemos que ir allá Vamos 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 Como llegó ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a subir antes que nos atrapé la guan. Y pues acá hay un montón. Por acá vamos a utilizar algunos equipos. Ah, que no. Que no, que no, que no, que no. ¡Ataquemos! ¡Ataquemos! No sé por qué, pero no me vas a utilizar el chile que se necesitará. ¿Está atacando o no? ¡Ay! Están en paro. Están en paro los demonios porque no tienen suficiente mana. Eso a tocaría revelar esto. Vamos por acá. Y aquí en el vórtice dice que hay cero de mi lujo. No, no tiene nada. No tiene nada. Sí, no tiene nada. No, no tiene nada. ¡Y aquí! hoy es el día de la paga no tengo más gente me entiendo por qué me están 20% aquí que queda y y y y y y ¡Vamos! así y yo creo que el problema va a ser el ciento por ciento va a ser esta parte de aquí de pena hagamos esto ahora vamos aquí y cerramos acá que quiera más fácil listo ya se quedó con 90 uff no lo espero que se llenéis No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. mira que esta la cama de grove ya casi hay una araña que me mataron ya casi en paz y se puede llegar uno de ella hoy es el día de la paga y sé que siguen y ya que esta ok pues tenemos la otra que la vamos a poner a hacer lo mismo una de nuestras arañas y le vamos a poner también a nuestra hermana con nuestro ayento más rápido y 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 nada más y es así y a a y a a a Tiene hambre, fue el 103, también el 96, apenas llegamos a que cobren, así para que cobren. Y llegamos a hacer también cerveza. Tiene hambre, vamos a que coman. ¿Cuántos pavos hay? Ya hay 86, 86. No, 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 no. ¿Qué traen? ¿Baño de mano? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, también, cango. Aquí está. Tienes que perder porque me voy a morir, ¿no? Tienes que perder, 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 ¿no? Vamos a decir que ataquen aquí, eso pues, para que eso es lo que más daño hace, ¿no? Vamos, vamos, ¿qué hace esto? Ok, era un tentáculo. Ah, pero eso es para la mazmorra, ¿no? Por acá. Estos ejercicios hacen un montón de años. Ok, listo. Ah, mira, acá hay otros que necesitan... ...a falta derrotar a ellos. Mientras tanto lo que voy a hacer es fortalecer los demonios. Vamos, ¿qué es? Ah, mira acá, tenemos la campaña de estos. Ahora, sí, vamos a ir a... ...atacar el enemigo. Ya está. Listo, allá está el barquito, ¿no? Listo, ahora tienes lo tanto, vamos a fortalecer la horda Algunas gambas no parecía entusiasmarles en absoluto que alguien anduviera por fuera Algunas gambas van a atacar Y decidieron tomar cartas en el asunto Aquí pues tenemos nivel 6, nivel 5, nivel 6, nivel 8, nivel 9, nivel 9, 7 Aquí podemos fortalecer la horda Dice que puede invocar zumbra Listo Listo Maravilloso, absolutamente maravilloso El último suministro de agua había sido contaminado Buen trabajo Ahora que los suministros de agua estaban contaminados Tiene un logro El ejército del mal satisfecho podía adentrarse hacia la capital de las ciudades no tan libres Alfas ¿Y esto de aquí ya está? Tampoco es que sirviera de mucho, ¿no? No veo que pase nada ¡Espera! Las cañerías y las bombas llevaban el agua a las ciudades no tan libres Allí es donde se sentirían los efectos ¡Excelente! ¿A qué estamos esperando? Tengo que hablar con Elric Me fastidia un poco no habernos encontrado a ese idiota todavía ¿Aún no sabes nada de tu lado, bueno? Nada de nada Aunque total, para lo útil que resulta ¿No? Esperemos que se quede donde quiera que esté Victoria, chicos, listo La campaña El titán de alfas El titán de alfas Una vez contaminada el agua de las ciudades no tan libres El ejército del mal opresivo partió a destruir el último punto de referencia de la ciudad El titán de bronce de alfas ¿Qué es? Está grandote Ah, mira que hay logros por un tío Altibajos El mal implacable Había llegado a las ciudades no tan libres para derrotar a otro de los camaradas de Thanos Pero primero había... Mira, calor Conviter a 3 Sacar con vete Bueno, chicos Espero que les haya gustado Esta campaña Y pues les recomiendo jugar el juego Es muy bueno y entretenido Espero que les haya gustado ¡Muy bien! de la ciudad.